Y bueno, pa' un año más viejo, puede ser. Y gracias a todos por su mensaje, loco. La aposta es que me mandaron una banda de mensajitos re piolas. Así que nada, lo agradezco una banda de corazón. Gracias. Bueno, se festeja sencillo y tranqui. Cenando donde siempre, como siempre. Tú y tú. ¿Qué pasa, mi chico? Le quiero enviar un muy feliz cumpleaños a mi hermano del alma. A mi hermano que me dieron la tecnología, la internet y todo lo que ustedes ya conocen. A mi fucking hermano, el Lil Robley. Te mando un muy feliz cumpleaños, que lo pases en familia y te espero acá en Argentina. Gracias. 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 Gracias.